¡Hola! En la clase de hoy te voy a enseñar a hacer esta camiseta de ganchillo con la manguita francesa, cortita para que te la puedas poner, tipo prop-top, con pantalones, con falas, con todo lo que te guste Puedes personalizarla y hacerla a tu manera Empezamos con la clase Vamos a hacer la camiseta con hilo de algodón del número 5 y aguja de ganchillo también del número 5 o de 2 milímetros de grosor Vamos a empezar haciendo el punto de cadeneta y para eso paso el hilo para sujetarlo en la mano Ahora paso mi hebra, doy la vuelta a la aguja y se me queda aquí como una pequeña cita Ese será mi primer punto de cadeneta Solo tengo que ir cogiendo hebra y pasándola por el centro Tenemos que hacer múltiplos de 5 para hacer este dibujo Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a hacer una muestra con 25 puntos Pero para hacer la camiseta tú harás una fila de cadenetas con múltiplos de 5 y la mitad de tu contorno de pecho Lo pasamos por el centro Una vez que tengo mi cadeneta hecha cojo hebra y voy a hacer un bastón Contamos 1, 2 y 3 puntos de cadeneta Pues vamos a pinchar ahí al tercero Sacamos hebra 1, 2 y 2 Ya tenemos un bastón, los puntos de cadeneta contarán como otro Así que ahora voy a hacer otro bastón Ahí cojo hebra, me voy al punto de cadeneta Me voy aquí al punto de cadeneta siguiente Y saco hebra Ahora cojo hebra y saco 1, 2 y 2 Voy a hacer 5 puntos ahora de cadeneta Tengo ahí 3 bastones en la esquinita 1, 2, 3, 4 y 5 Voy a coger hebra Lío aquí mi aguja Y me vengo contando 1, 2, 3, 4, 5 Pincho al sexto Tengo que dejar aquí 5 puntos de cadeneta Mira, 1, 2, 3, 4, 5 Ahí Ahí haré el bastón Saco esa hebra 2 y 2 Voy a hacer 5 bastones Así que aquí al punto siguiente Voy a hacer otro bastón Me voy al punto siguiente Y hago otro bastón Cojo hebra Tengo que hacer 5 bastones Llevamos 4 Me voy al punto siguiente Y aquí llevamos 5 bastones en 5 puntos de cadeneta Volvemos a repetir 5 puntos de cadeneta Todo el tiempo haríamos lo mismo 5 puntos de cadeneta Contamos 5 y 5 bastones 1, 2, 3, 4, 5 Ya lo llevamos Cojo mi hebra Y me vengo aquí a contar 1, 2, 3, 4, 5 Pincho en este Y aquí haré Los 5 puntos de cadeneta Llevo 2 Bueno, como no he puesto bastantes puntos de cadeneta Aquí digamos que aquí habría acabado ya nuestro dibujo Y nos toca pasar a la pasada de encima Porque estamos haciendo una pequeña muestra Bueno, pues ahora vamos a hacer 3 puntos de cadeneta Tendríamos que acabar con medio dibujo 3 en una esquina y 3 en otro Hacemos 1, 2 y 3 puntos de cadeneta Hacia arriba Damos la vuelta Y aquí pasamos la aguja Mira, pasamos la aguja por aquí Por el asa, por debajo Por lo que es el hueco Como si forráramos los puntos Y hacemos 5 bastones Hemos hecho 3 puntos de cadeneta Para subir a la pasada siguiente Aquí vamos a hacer 5 bastones Paso por ahí, por el centro 3 puntos de cadeneta Y otros 5 bastones Así es como ha ido quedando El dibujo Ahora aquí vamos a repetir lo mismo Voy a hacer Lo paso por ahí Saco 1 2 Y 2 Bueno, pues con esto Aquí tenemos para hacer el bastón Haremos otros 5 puntos de bastón Otros 3 puntos de cadeneta Y toda la pasada Sería lo mismo Ya tenemos aquí los 5 puntos de bastón Ahora vamos a hacer 3 cadenetas O 3 puntos de cadeneta 1 1 2 Y 3 Cojo mi hebra Y la paso por ahí Por el centro Para hacer mis bastones Haremos otros 5 puntos de bastón Haremos otros 5 puntos de bastón Llevamos 3 Haremos otros 5 puntos de bastón Haremos ya el último de nuestros puntos Estamos aquí Y ahora voy a hacer Mira, cojo hebra Y me vengo aquí A esta esquina Para cerrar la pasada Para terminarla Esto está así Así es como tenemos la pasada Y yo me vengo aquí Al primer punto Pincho encima Y ahí voy a hacer un bastón ¿Veis? Y así vamos haciendo Vamos cerrando la pasada Para que se nos quede bien Para pasar a la siguiente pasada Mirad como vamos llevando el dibujo Tenemos que hacer ahora 8 puntos de cadeneta 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Ya tenemos ahí Los 8 puntos de cadeneta Damos la vuelta Cogemos hebra Y pasamos por el centro De esta asita No pinchamos en ningún punto Colamos la aguja por aquí Y aquí vamos a hacer 5 puntos de batón Y si os dais cuenta Estamos repitiendo La primera pasada Voy a sacar hebra de mi hilo Llevamos 3 bastones Cojo hebra Paso por el centro Estamos con el cuarto bastón Cojo hebra Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Nuestros 5 bastones Pues estamos repitiendo La primera pasada Solo que no se nos queda En el mismo lugar Bueno, ahora hacemos Bueno, ahora hacemos 2 3 4 Y 5 puntos de cadeneta Igual que hicimos en la primera pasada Hebra Pasamos por el centro Quiero que lo veáis bien Y aquí nuestros 5 puntos De bastón Todo el tiempo Se repite lo mismo Ahora repetiríamos La siguiente pasada Repetiríamos Nos tocaría repetir esta Y así las vamos alternando Para que nos vaya quedando Nuestro dibujo Estupendo Estamos aquí En el último punto En el último dibujo Y ahora tenemos que hacer 1 2 Y 3 Para llegar a la esquina Y pincho aquí En el primer punto Ahí Hago mi bastón Para cerrar la vuelta Y tendríamos que pasar A la siguiente pasada Para pasar a la siguiente pasada Hacemos 3 puntos de cadeneta Y por aquí Pasamos nuestra aguja Y haríamos 3 bastones Es lo que hicimos En la primera pasada Bueno Ahora Estamos haciendo La segunda Cojo hebra Y paso por aquí Por el centro De la cita Y aquí haríamos 5 bastones 3 puntos de cadeneta Y otros 5 bastones En los 5 puntos Aquí Repetiríamos este dibujo 5 bastones 3 de cadeneta Y otros 5 bastones Como estamos alternando Aquí nos tocan 3 Y en la esquinita Aquí nos tocarían Otros 3 Y pasaríamos A la fila siguiente Esto de las esquinas Es lo único Que tienes que tener en cuenta Para que tu labor Te quede aquí al final Resta Y el dibujo Te vaya quedando bien Solo tienes que tener en cuenta Que al pasar A la siguiente pasada Como te toca Así es como acaba Nuestra pasada Ahora Para subir a la siguiente Aquí en el único Donde puede quedarte Dudas Mira 3 4 Y 5 Pasaríamos a la siguiente pasada Y aquí haríamos Nuestros 5 puntos de bastón Solo tienes que ir controlando El dibujo Que te vaya quedando bien Y que llegue a la orilla Sin problema Y no te va a dar problema No vas agrandando la labor Te vais quedando recta Si vas controlando Tu dibujo Ahora serían 5 puntos de cadeneta Vendríamos aquí Y aquí te caerían Los otros 5 puntos de cadeneta 5 puntos de cadeneta Que tendrías que sujetarlo aquí Si vas siguiéndolo No te va a dar ningún problema Al final del tutorial Te voy a dejar un dibujo Con el esquema De manera que si tú Te cuesta menos trabajo Hacerlo con el esquema Lo vas a tener al final Del tutorial Nada más que tendrás que darle A capturar pantalla Y ya tienes el esquema En tu ordenador O tu móvil Ya tengo todo el largo Desde la sila Hacia abajo El largo que le quiero dar A mi camiseta Te tienes que medir De la sila Hacia abajo Y tirar bien Porque el ganchillo Está sin planchar O plancharlo Para asegurarte Que es la medida Que tú quieres Bueno Voy a dar la vuelta Y ahora Me tengo que venir Hacia adelante Porque tengo que dejar Aquí la forma De la sisa Así que mira Voy a meter ahí En el agujero Y saco mi hebra Por aquí Voy sin hacer Ningún punto Trayéndome la hebra Hacia adelante Cojo mi hebra Así me aseguro De no tener Por ahí hilitos sueltos Ni andar asegurando Hebra Que luego me puedan Dar problemas De que se dé barate La pongo en el punto Y lo saco Entro al punto Y lo saco Y nada más Que voy trayéndome Mi hebra Hacia adelante Que no me coja Coja bien la hebra Ahí Bueno pues Tengo que dejar Un espacio Para la sisa Y lo voy a traer Hasta este dibujo Estaba aquí Y tengo que darle La altura suficiente Para mi sisa Así que Hasta aquí Voy a ir Cogiendo Haciéndolo igual Y cuando llegue ahí Empezaré mi pasada Con normalidad 20 puntos Mira Me he metido Hacia adentro 20 puntos Para tener La forma De mi sisa Ahora voy a trabajar Mi pasada Voy a dar 3 puntos Y a seguir El dibujo Como me toca Aquí me tocan 5 puntos De bastón Y 3 puntos De cadeneta Y otros 5 puntos De bastón Llevamos 3 Contamos los puntos De cadeneta Como si fuese Un bastón 4 Y 5 Voy a mover Un poquito Para allá 1 2 Y 3 Y aquí Los otros 5 Esto ya Lo hemos visto Como se hacía Estamos en la Segunda pasada Del dibujo Pues voy a hacer Esto Toda mi pasada Igual que hemos Hecho con la muestra Hasta llegar aquí Y aquí dejaré Otra vez 20 puntos No llegaré Lo que haré Será traer Mi pasada Hasta que me queden 20 puntos Y seguiré trabajando Resto hacia arriba Una vez que ya he traído La pasada Hasta aquí Hasta que me quedan 20 puntos En el otro extremo Ya tengo la forma De la sisa En los dos extremos Voy a trabajar Hacia arriba Siguiendo el dibujo 15 pasadas Aquí tienes La parte delantera Le he dado Los mismos puntos Que a la parte Trasera Y aquí en el lateral Exactamente También le he dado El mismo largo He cerrado Lo mismo Para hacer la sisa Solo que aquí Teníamos 15 Que al final Le he dado Una pasada más 16 pasadas En la sisa Pues a la décima He cerrado He dejado ya esto Y he empezado A hacer los hombros 25 puntos He dejado 25 puntos Para cada hombro Y he seguido Hacia arriba Hasta terminar Las pasadas Que me faltaban Para la sisa Me faltan aquí 6 pasadas Bueno pues ya tenemos La parte delantera He cerrado un hombro Y te voy a decir Cómo se cierra el otro Tenemos el ganchillo Planchado Y ya cogemos El lateral El derecho El delantero Y el trasero Y tenemos Que tener en cuenta Que nuestra sisa Mire hacia el mismo lado Que no nos quede retorcida Nuestra labor Así que aquí tenemos La sisa Y aquí tenemos Los dos escotes Vamos a irnos A la esquina Y vamos a empezar Ya a cerrar Nuestro hombro Voy a coger La punta del hilo Y nos venimos aquí Al primer punto De la pasada Aquí en esta En esta parte Tenemos el primer punto Vamos a la fila siguiente Y aquí el primer punto De la vuelta De aquí del hombro Paso mi hebra Y cierro Voy al siguiente punto De un lado Mira Aquí al siguiente punto Del lado derecho Por ejemplo Con el lado trasero Con el lado delantero Y del lado trasero Me he confundido Vamos a ir cogiendo Los puntos Cojo la hebra Y la saco Por ahí Voy al punto De tablas pasadas De este lado Y del otro Saco de los dos Y cierro Cojo mi punto El siguiente Que me toca Del otro lateral Saco la hebra Y cierro Vamos al siguiente punto Esto es lo que vamos a hacer Hasta terminar de cerrar Todos los puntos Del hombro Tenemos 25 puntos Cogemos Cogemos una hebra De un lado Y otra del otro Bueno Así Y mirad Cómo va quedando Luego aseguraremos La hebra Y ya está Aquí tenemos No sé si se ve bien Al ser negro Mira Aquí tenemos Cerrado ya El hombro Aquí no queda Prácticamente Nada más Que un bordito Pequeño Este que ya está Cerrado Queda aquí Un pequeño Bordito Y aquí No se nota Prácticamente Nada La costura Este es el derecho Y aquí El revés Pues voy a terminar De cerrar Mi hombro Una vez Terminados Los dos hombros Y planchados Bien estirados Y tirando De mi cadeneta He hecho Una fila De cadeneta Justo con esta anchura Y con un múltiplo De cinco Y tengo tejido El ancho Por el largo Una vez que he hecho Ya las dos mangas Voy a unirlas Igual que he unido El hombro Ahora voy a unir Como estáis viendo Colocada la manga Exactamente así Pondré este lateral Iré uniendo Por ahí Y por aquí En ambas mangas Y luego las costuras De los laterales Tenemos ya la camiseta acabada Mirad que faldita Tiene a juego Con la camiseta También la tenéis En un tutorial Os voy a dejar el enlace Para que podáis verla Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Os voy a dejar En la cajita de descripción Enlaces Para que podáis Poner en contacto conmigo Si os quedan dudas Y como siempre Nos vemos El próximo jueves Un beso a todos Y hasta luego